También hay que recordar a la gente de Tupileo Sur, a la gente de Vía Campesina. Hay compañeros de Brasil y de Argentina que están en Haití viviendo lo mismo que nosotros. Participan igual que nosotros en las marchas, en las organizaciones. Viven con los campesinos, desarrollan programas de solidaridad plena y completa, sin pedir nada a cambio. Están en el corazón de cada patriota haitiano. El día de la victoria nuestra sea también victoria de ustedes, victoria de ellos. Hoy recibí informaciones de que ellos estuvieron presentes en momentos duros. Entonces aprovecho esto para resaltarlo, para decir que hay esperanza, hay posibilidad real realmente de vencer cuando hay una unidad verdadera y profunda entre los sectores populares, combativos y revolucionarios.